Gracias. 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 Muchas gracias. Voy a ser breve para no cansaros porque ya es tarde, pero en cualquier caso no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer hincapié en la importancia de las aportaciones del doctor López Casanovas en un tema que el Círculo de Economía de Mallorca está muy atento y está en su debate. Quiero aprovechar, ahora que estamos todos juntos, para daros una primicia en el sentido de que la Junta Directiva del Círculo de Economía ha decidido proponer a la Asamblea del día 17 hacer socio de honor a Guillem López Casanovas. Creo que después de muchos años de colaboración nos llena de orgullo el tenerlo hoy aquí. Por tanto, enhorabuena por el libro y adelante. Muchas gracias. Señor Gobernador, ya entramos en materia de presentación del libro y luego el autor hará un poco la sinopsis que crea conveniente. Muy bien, muy bien a todos. Ya buenas tardes. Puedo dar muchas gracias por esta invitación. Esta es la segunda vez que Guillem me invita a venir a Baleares. No les ocultaré que la primera vez no fue menor que la primera vez. Me parecía lógico, claro, que comprendemos esa discriminación. En todo caso, yo os agradezco mucho y, por supuesto, a los economistas y a la universidad, a todos muchas gracias por esta invitación. Bueno, no voy a cansarles con todos los títulos del profesor López Casanovas, pero muy rápidamente, pues diré que realmente tiene un currículum profesional amplio y realmente muy, muy distinguido. Estudió Economía y Derecho en Barcelona. Estuvo su doctorado en el Reino Unido. Es catedrática de la República de Fabra. Allí ha desempeñado cargos muy importantes. Fundó un centro de economía, digamos, de la salud, que es un centro de referencia y también muy importante en España. Es un gran experto en la materia, evidentemente. Ha participado en muchas iniciativas y muchos trabajos relacionados con la economía de la salud, la seguridad social, las cuentas públicas, la prisión fiscal. Ha sido presidente del International Health Economics Association entre el 7 y el 11 y ha sido asesor de la OMS y me dice que viene que es también una persona, un profesor, un académico muy importante en materias y muy respetado en materias, digamos, de política fiscal y monetaria. El presidente del año 2005, desde el año 2005, es consejero de Alonco de España, donde apreciamos y valoramos altamente sus contribuciones. Debo decir que no son siempre complacientes, pero siempre son leales. El libro que presentamos hoy, o que se presenta hoy, está en la estela de sus preocupaciones y de sus trabajos, que se han referido siempre de un modo de otro a temas de desigualdad, temas de dependencia, gasto social y tributación. Yo creo que el punto clave de este libro es su existencia, lo voy a hacer breve, es su existencia en que hay dos tipos de política social. A ver si lo digo bien y luego no corregaña el proceso de algunas casas nuevas. Hay un tipo de política social que es la política tradicional, lo que se llama el Welfare State, que básicamente lo que hace es vincular ayudas, subsidios, al paro y a la carencia de ingresos. Hay una versión más moderna de la política social, en la que hay ya experiencias, y yo creo que ese es el punto que parece clave y más novedoso del libro del profesor López Casasnovas, en el que justamente se trata de, por contraposición al Welfare State, se habla del Welfare State, es decir, una política social que ayuda a las personas que justamente tienen actividad, tienen ingresos y lo que se intenta es favorecer esa actividad y esos mayores ingresos. La idea básicamente es mejorar la formación, mejorar la capacidad de obtener empleo, estimular el aspecto positivo de la dificultad de las personas y nuevamente la situación negativa de carencia de ingresos o carencia de empleo. Esto dicho así, hay que especificarlo por supuesto, hay que detallarlo, pero hay ya en la política social de muchos países avanzados, experiencias interesantes que el profesor López Casasnovas conoce muy bien y nos puede explicar. Otro punto importante del libro es que insiste el profesor López Casasnovas en que de todos los problemas en nuestro sistema de bienestar, en nivel relativo de gasto público, no es, hay que plantejar el no, no es lo más importante, no es lo más decisivo en la mente. De hecho, a veces la discusión sobre ese nivel relativo de gasto público, torpeza otras discusiones y complica la discusión y hace a veces las cosas políticas imposibles. El nivel no es lo más importante, lo más importante es la distribución y el uso que se hace del gasto público. La mera llamada a encartar el gasto público, sin más, no es una rutina inteligente de protección social, nunca lo ha sido. Y eso yo creo que el profesor López Casasnovas lo arguye con mucha convicción y con bastante eficacia. Por ejemplo, un asunto en el cual hace que a pie, y que puede sonar en España, puede sonar quizá un poco provocativo, pero yo creo que el argumento es válido, un punto del que hace que a pie, insisto, es que ni los impuestos son siempre garantía de equidad, ni los copagos son siempre garantía de inequidad. Eso es algo que hay que discutir y que va a ser discutido. Él también insiste en la necesidad de empujar, de orientar el marco actual del Estado del Bienestar hacia una reformulación que implique menos Estado y mejor gestión y donde la tecnología permita superar energías de la burocracia y limitaciones de la burocracia que a veces no son culpables de culpas de nadie, pero es la burocracia a la antigua, digamos, tiene sus limitaciones. Y el profesor López Casasnovas cree que con tecnología, a menos alguna, se puede superar. Por supuesto, yo creo que el profesor López Casasnovas no es ningún ingenuo en la materia, sabe que todo esto es muy complicado, tiene conocaciones políticas complejas en todo caso y usos políticos complejos y él sabe que, naturalmente, esas propuestas no son fáciles de implementar y no es, digamos, un campo de rosas, tiene dificultades de dar su orden. Pero él, yo creo que tiene la valencia de plantearlas con toda claridad y de un modo que no siempre es del todo políticamente correcto, lo cual también tiene su valor. Y con esto, yo le doy gracias, enhorabuena a Guillem, y ahora espero que se diga como pueda. Muchas gracias, señor gobernador. El turno para el doctor Guillén López Casasnovas, catedrático de la Universidad de Puntura de Favra de Barcelona. Y el consejero del Banco de España. Muy buen día. No sé si los rectors hoy en día son muy magníficos, 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 magníficos. Excepto que mi, que estaba a la Pompeu de vice-rector, era muy magnífico, perdón. Ni fill d'orexca, aparte de dir, amic, apart de rector. Gràcies, Andreu, per això que tenies amagat, que no ho sabia. I ho faig extensiu, també és el que ha estat el meu registre de proximitat amb la cerca d'Economia, ara també de Menorca, però inicialment també és de Mallorca a través de la Sandra Porcades, que s'acompanya. Gràcies, Andreu, també per considerar-nos a l'hora de celebrar aquesta jornada del Col·legi d'Economistes de Balears. És la meva primera jornada, de fet, tot i que en duc tal vegada 10 ja del Col·legi de Catalunya. I sobretot, gràcies, Gobernador, gràcies, Lluís, perquè supongo que els nostres, si no parlarem de costes de oportunitat, de fer el que facem en tenen les alternatives perdides, se me ocurren moltíssimes coses que podríais estar fent ara, disfrutant de l'ho precioso que està el dia. Qued dir que, igual que en Menorca, les dues invitacions, i encara que estaven fora d'estació, han sigut magnífices. Bueno, el del libro és un poco el parto dels mortes. Para algú que està molt acostumbrat a escriure artículos, no tinc ninguna resistència a vomitar, perdó la expressió, quan veu alguna cosa que no m'agrada i que des de mi coneixement acadèmico crec que puc, diciéndolo, ajudar a mellorar. Entonces, artículos hago muchos, casi cada semana, en diferents medios que así lo tienen a bien, de solicitarme que les mande un artículo al mes, con cuatro medios o un artículo a la semana, o sea, de un i dos. Pero bueno, un artículo siempre es un flujo y con un poco de suerte acaban volviendo un bocata. Un libro es otra cosa, ¿eh? Y además es un libro de divulgación, por el que insistió muchísimo el editor. El editor, tengo la desgracia, podría decir que además veranea en Menorca, y entonces hacía como tres veranos, él es bastante fan de mis artículos, me dice, ¿quién es el ser el libro? Que no, que no, que yo de divulgación no sirvo. Porque la divulgación se tiene que hacer sin gráficos, sin pies de página, sin referencias bibliográficas. Y en los temas estos de economía, que no es una ciencia exacta, yo siempre normalmente, en los libros académicos me cubro, cuando doy una frase, me arropo de todo lo que puedo, ayude a dar base de evidencia empírica a lo que afirmo. Esto en un libro de estas características es imposible, por lo tanto tenéis que hacer el indubio pro reo, que si lo digo es porque, si le diera su oportunidad, os podría llegar a convencer. La génesis del libro fue de bastante resistencia y prometo no hacer ninguno más. Es una colección que Peninsua quiere que sea de característica regeneracionista, de ideas nuevas, atrevidas, políticamente incorrectas, mirad un poco los otros que han escrito y veréis un poco el tono de la colección. Yo cuando acabé el libro, dos veranos, o sea, lo acabé en agosto en Menorca y no pensé que hubiera lecciones ni que pudiera ser despertar interés porque lo acabé en agosto, porque no lo pude acabar antes. Y entonces acontece ahora que algunos lo leen en clave por positivo. Efectivamente es un libro bastante asertivo. En política social mejor llegar a llorados ya, porque las situaciones son a menudo bastante penosas, afectan a personas. Entonces es una evaluación siempre de costes y beneficios y una racionalidad que de alguna manera afecta a situaciones concretas. Nosotros tuvimos un hinchazón muy fuerte de estado de bienestar, un poco que pensábamos que podríamos atar perros con longanizas y el primer vendaval, que de un idol vendaval que hemos tenido, la primera gran crisis de toda la recesión, se lo ha cargado, lo que era un cuarto pilar, por ejemplo, el estado de bienestar, ha generado un estado anímico, en minúsculas, de malestar. Pero es asertivo. Y asertivo, y como decía el gobernador, no arriendo la ganancia a quien tenga que llevar las propuestas a la práctica. Siempre he sido muy comprensivo con las actuaciones políticas y he valorado que alguien quiera conocer mi opinión, o me dé pábulo para escribirlo y si no me hacen caso y lo dejan en un cajón, no pasa nada. No deja de ser un detalle que antes de decidir hayan querido preguntarme. Eso es lo que justifica que mi currículo esté tan cercano, mi currículo muestre que estoy muy cercano a la elaboración de políticas económicas y sociales en general. El libro tiene una guía determinada que voy a resumir en tres o cuatro ideas. La primera la ha dicho muy bien el gobernador. El welfare es lo convencional, te doy en la medida que no tengas. El warfare, estás dando un incentivo a no tener, porque si tienes te voy a tener que quitar, te voy a tener que restar, te voy a tener que no dar. El warfare es al revés. Dicho esto, no confundir que la exigencia de trabajo a cambio del estado completo se identifica con mini jobs. El trabajo puede ser comunitario o la exigencia a cambio de lo que se da puede ser a la danesa de flechisecurity, de formación. El warfare y el warfare es un tema bien tomado y que el Bernal ha resumido muy bien. El segundo tema es el de el descabrajamiento del pacto implícito vigente de algún modo entre una prioridad social orientada a nuestros mayores. Los mayores habían hecho la guerra, no habían tenido acceso al bienestar que pueda dar de sí la nueva tecnología al uso, que no hayan podido viajar, etc. Entonces la prioridad social se volcaba en ellos. Había cuenta que el mercado de trabajo compensaba la mejor capital humana que tuvieran los jóvenes. Esta especie de pacto implícito se ha roto. Entre 16 y 25 años tenemos un 50% de paro. O sea, los jóvenes en estos momentos ni mil euristas. Entonces esto desde un punto de vista intergeneracional, que es la aportación del libro básicamente, poner el foco no en los elementos de desigualdad intrageneracionales, ricos pobres, que esto ya Piquetis y Stiglis y Tutti Cuanti han analizado, sino evitar el aspecto intergeneracional entre las generaciones que aún no votan o que incluso aún no han nacido, respecto al acumulado de déficit, a la deuda pública que arrastramos y que obliga a que en su día ellos, en una economía cada vez más frágil, más uberizada, es la palabra que utilizo, uber, de gente que hace muchas cositas, donde ya no hay esta relación de trabajo cuenta ajena, este contrato que vinculaba a un empresario con un trabajador y que el empresario asumía parte de las obligaciones sociales en nombre de la comunidad, en estos momentos se ha liquidado, se ha hecho muy frágil y sobre las bases imponibles de estas generaciones jóvenes habrá que cargar una presión fiscal determinada que hará posiblemente que alguien de estas generaciones antes de poder decidir cuánto gasta a favor de su salud o de su educación tendrá que asumir lo que son las pensiones de las que nos vayamos a jubilar, tanto cotizaciones que penalizan el trabajo y lo que es el coste beneficio de la carga de la deuda. Por lo tanto, este bienestar residual intergeneracional es importante. Hablo siempre de desigual bienestar, no lo centro exclusivamente en renta porque creo que hay otras cosas en el bienestar no recogidas suficientemente en renta. Y la tercera cosa que quisiera destacar de esta revisión de esta ruptura de los balances intergeneracionales es que romper el piñón fijo de la política social deviene muy complicado porque está muy marcado por una gestión pública y por un modo en que se elaboran las políticas públicas muy poco propenso a actuar de modo selectivo y a priorizar. La palabra priorización se entiende como una forma de racionamiento por lo tanto es poco golosa para los políticos y para los gestores esta idea de actuar intersectorialmente interdepartamentalmente requiere un esfuerzo que les es normalmente incómodo y para lo cual no tienen demasiada formación. Sin embargo, rebalancear estos equilibrios rotos entre mercado de trabajo y política social requeriría hoy más que nunca una política social que fuera más selectiva. Una política selectiva quiere decir que manteniendo la idea de universalidad todos en principio son elegibles ante unas determinadas contingencias no todos los elegibles son finalmente elegidos porque estas contingencias se gradúan de acuerdo con una necesidad relativa que es lo que debería de recoger una buena priorización de las prestaciones. Y hay que ser selectivos porque estamos en un entorno fiscal denominado y discutido bastante a la sazón en el libro de dualismo fiscal. Dualismo fiscal quiere decir que la imposición indirecta gana peso sobre la directa IVA especiales, aquí hipotasas y dentro de la imposición directa las rentas del trabajo son relativamente peor tratadas entre comillas que las rentas de capital. Por tanto, la deriva fiscal la deriva al menos la tendencia tiene una impronta regresiva que si la tomamos correctamente en consideración nos obligaría a ser mucho más selectivos mucho más redistributivos por el lado del gasto. De modo que en la manera que gastas más que recuperas la potencial regresividad que has introducido por el modo que ingresas. De todo esto hay reflexiones misceláneas y esta mañana cuando preparaba la presentación de la cual PowerPoints y todo lo que podéis pensar puede ser útil para dar contenido y favorecer este indubio proreo que comentaba al principio pero pensaba que podría decir hoy en presencia del círculo del colegio de economistas y del rector. Entonces, se me ocurre visto el libro si tenéis la paciencia de leerlo ¿qué podríamos hacer al día de hoy? Primero, en materia de responsabilidad ciudadana requiere apalancar mejor anclar mejor esta responsabilidad ciudadana esta responsabilidad individual para no fiarlo todo el Estado desde la cuna a la tumba requiere una sociedad una sociedad civil un cercle de economía bien armado que ante las priorizaciones que serán leídas como discriminaciones y todas ellas en negativa y precisamente por los que más influencia política tienen en los medios sea capaz de defender la priorización la priorización es el mejor antídoto contra la barra libre y al servicio de la equidad y la eficiencia las dos cosas como cuando priorizas racionalizas racionas discriminas cada vez que haya un ataque en la línea de aclutación de estas políticas que nunca son amables incorrectas decía el gobernador pues poner la espalda el hombro y las extremidades en apoyo porque si no el político que lo haga sin el apoyo de la sociedad civil está destinado a suicidarse políticamente tendríamos que hacer prestar un poco más de atención a la gestión pública es fácil me pongo aquí las culpas desde la academia el que tiene que hacer la intervención pública el para qué sirve pero el cómo de la intervención pública es bastante es bastante negligido despreciado desconsiderado y y dejado muy a menudo en manos del derecho administrativo o de los politólogos no tengo nada contra ellos porque trabajo interseccionalmente bastante con ellos porque comparto muchas cosas en formación pero para el tipo de gestión pública que tenemos que hacer a partir de ahora en mi entender más selectiva más importante para qué haces las cosas no quién las hace o en qué partida de gastos se refleja necesitamos más gestión pública y me parece que esta es una asignatura pendiente de esta universidad como en este tema insisto mucho en Cataluña en Cataluña lo hemos bastante solucionado con un interuniversitario de todas las universidades en el ámbito del management de la política pública en este caso de la autónoma y de la economía pública de la Fondo Fabra y hay un máster universitario con la administración pública de Cataluña que es el núcleo de lo que han de ser estos futuros gestores y luego también llamaría un poco la atención a los que desde la economía mantienen capacidad de influencia en círculos políticos no quisiera señalar a Nofre porque no la verdad es que no sé tu intersección esta con la política cuán fuerte es pero el mejor antídoto para sacar la política en minúsculas de algunas cosas que necesitan reforma en el estado de bienestar pasa por agencializar agencializar quiere decir sacar del debate caliente algunas cuestiones que todos los partidos saben que se tienen que tomar en consideración pero que como también se sabe que basta que uno diga asno para que el otro diga bestia que es lo que decimos aquí gobernador en menor que al menos basta que uno diga asno para que el otro diga otra cosa no se acaban haciendo la 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 experiencia comparada aquí muestra que de la misma manera que la política monetaria se sacó del debate estrictamente político y partidista y de un solo país hay algunas cosas que los ingleses por ejemplo en priorización sanitaria han sacado del debate como decía antes politiquero hay que priorizar hay que determinar que prestaciones van antes que otras y lo mejor es pactar un procedimiento esto sí en sede parlamentaria y como la la causa es justa toca racionar porque no hay más cera que la que arde entonces si se sigue el procedimiento debido a como la causa es justa del resultado de la recomendación no hacemos batalla de baja de baja estopa no se trata de sustraer cuestiones importantes sociales del debate político sino remitirlas a lo que el gobernador conoce perfectamente son las recomendaciones haz o explica por qué no haces siempre tienes la posibilidad desde el parlamento desde el gobierno de no hacer de no seguir la recomendación que te procede de la agencia pero tienes que explicar es el cambio de la carga de la prueba y entonces esto limita muy mucho lo que son las cosas que se pueden introducir en el debate político un debate político que en el caso de la gestión de la política social contrariamente a lo que se dice necesita musculación flexibilización 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 no consolidar separar lo normativo de lo de lo de lo positivo de las cosas que que son así urbietorbe aquí en Pekín este año y el año pasado y lo que son cosas puramente coyunturales que de algún modo podamos separar las cosas que son son basadas en criterios teóricos normativos de los que dependen de la evidencia y no hay otra en este caso que mantener buenos ritmos de evaluación de todas las cosas que hacemos y aquí hay muchas propuestas de hacer necesitan ser evaluadas en el sentido de aprender en la medida que hacemos y esto es un poco lo que tenía pensado comentar y como el aforismo creo que es de Seneca nunca es buen viento para aquel que no sabe a dónde va aquí hay un poco GPS pero soy comprensivo sobre si toca sacar vela o arreglarla a alguien visto la situación económica que en cada momento la política social tiene que preguntar estoy a disposición si hay algún comentario adicional pero esto es básicamente el contenido de Seneca gracias gracias si tenés alguna pregunta yo voldria demanar ha dicho que acabat el libro en el mes de bús se presenta en época preelectoral o electoral que vol dir que les idees poden ser interpretades d'una determinada manera en contra de determinat partit i a favor de partits emergents per dir-ho m'alegra que em faci aquesta pregunta perquè de fet divendres aquest divendres passat vaig haver de fer una conferència a Ciutadella no parlant del llibre sinó que me deien i això com es recull en ses propostes estrella dels diferents partits i vaig agafar de cadascun dels partits el que jo entenc que és la proposta estrella des de Ciudadanos és regeneració institucional el PP és corba de l'AFE reduccions fiscals intentant millorar recaptació a la vegada que baixin els impostos el PSOE és polítics d'ocupació que es facin més forts contra els avatars de la crisi els països que tenen més ocupació on hi ha un pool de rentes més gran entre els dos treballen o moltes dones treballen són els més racialents en crisi per tant són els que mantenen nivells de desigualtat més baixa i les propostes que hi ha darrere aquí a sobre si la maternitat ha d'implicar una doble cotització social per les dones aquestes polítiques bàsicament de reconciliació d'esquerra de les esquerres tradicionals òbviament agafava el que són les rentes bàsiques tot i que aquí hi ha un verboix que va entre el que és inicialment una renta bàsica de ciutadania després es parla de renta garantida garantida vol dir que és un plus respecte del que ja tens després es parla a vegades de rentes mínimes de reinserció que vol dir que ja estan condicionades ja no és garantida independentment del que fa i de cadascuna d'aquestes propostes em vaig fer pros i contres i m'ha quedat prou prou lluit com per pensar que estava podria fer un article per tant amb molt de gust per ser a l'article enviarà el detall dels pros i contres Tenia dues preguntes? Sí Jo vull aprofitar que ja que ho ha comentat per damunt i ho preferem que vostè estar aquí conèixer una opinió entre vostè de molta si no pós turístic la cotasa que he comentat al final i s'ha posat en marxa en aquesta comunitat autònoma i té el sector o taler un poc en contra i m'agradaria saber l'opini que em té vostè Jo no crec que ningú que estigui a favor d'un impost especialment si l'ha de pagar si és un impost per un altre és molt fàcil estar-hi d'acord La primera cosa que hem de demanar el nostre vicepresident o el vicepresident és per acabar l'impost Si l'impost té com a objectiu frenar determinats comportaments que tenta en contra de l'administrat si el vicepresident 7-6 tasse és que no recptimin el cost M иск 7-6 tasse és que no une high que 합 t que si hagas de pagar un imposto, te dete de hacerlo, frena de hacerlo, y por tanto no hay que aplicar el imposto, pero el imposto actúa como freno, como deterra, que dicen los anglosos, que deten. En cambio, si tú consideras que son demandas enlásticas, que el comportamiento de esa gente no variará, entonces el éxito de esa gota es que recati mucho, recati mucho, suficient, para hacer lo que son los danos ambientales que tú consideras que no puedes evitar. Llavors, això li diuen els impostos de pigobians, i hi ha molta literatura respecta, perquè no té sentit que els danys ambientals que provoquen uns determinats usuaris els apaguin els contribuents en la seva totalitat. Llavors, si estàs en aquest segon cas que emetem, o aquest és el segon cas, perquè aquí hi ha també unes necessitats de recaptació importants, el que també hem de demanar finalment en els que l'apliqui, és que faran amb aquests recursos les que els dedicaran, perquè en realitat els hauries de dedicar a ressarcir, a refer els danys ambientals, no per comprar finques, ni per millorar la sanitat, que mira que n'hi ha de coses per millorar la sanitat. Però el que no pots fer és un impost afectat que intenta internalitzar una externalitat negativa a aquesta contaminació, utilitzar-la per durar en contrafici a altres directors generals. Gràcies. Gracias. ¿Usted qué opina sobre esta petición? Yo sobre el déficit público lo que debo decir es que es fundamental que España cumpla sus compromisos acordados con las autoridades europeas en cuanto a la formación fiscal y en cuanto a la gran estabilidad. De forma que es muy importante que España siga en su esfuerzo de cumplir sus compromisos de déficit de acuerdo con lo programado y por eso es parte muy importante de todo nuestro ajuste económico y de nuestra recuperación. Y ya para acabar usted ha dicho que hay una reforma de la economía autónica. ¿Usted aporta ahí alguna idea? ¿Cómo podría cambiarse? No, no, yo lo que he dicho es que creo que existe, de la mera lectura de los periódicos y las declaraciones de los políticos, parece que hay bastante acuerdo en qué sistema debe ser revisado y lo he estudiado para tratar mejorarlo. Es lo que digo, no digo más. Pero no tienen una profesión como nosotros. Muchas gracias por tenerlo. Lo que ha comentat avui que Agosta, si no entes malament, defensa no una mayor despesa pública sinó una despesa más eficient. Bueno, te lo haré un par de bonos de estos. Vale. Lo que voy a ver. Muy bien. Muy bien. El título es el Benestar desigual. La desigualdad importa, pero no es tan la renta como es el Benestar. Lo digo con eso porque habría de acostumbrar muchos a elaborar cosas que tienen Benestar y que no se basen en la renta. Y dentro de esta desigualdad de Benestar, me interesa focalizar en el Benestar intergeneracional. El Benestar intergeneracional, que vol dir de rics i pobres, una mateixa generació, sants i malalts, llestos i més llestos, això està molt desenvolupat, Piketty, Stigles, Krummen, etc. En canvi, el Benestar intergeneracional, en la mesura que afecta a una generació que encara no ha nascut o que encara no ha començat ni en tant el mercat de treball, està molt més negligit. Per tant, aquest és l'esfoc principal de Llibre. A partir d'aquí, vaig desenvolupant un conjunt de propostes perquè és molt assertiu, és molt propositiu el Llibre. Perquè, clar, amb la política social t'hi va el cor darrere i és d'arribar a haver-hi ja plorat. I una volta dones per fet els recursos que hi ha i ha haver-hi plorat, mires com els podem destinar aquests recursos, de manera que s'impacten amb els benestar de si gent sigui el màxim possible, sense oblidar que hi ha unes generacions futures que estan intentant entrar en el mercat de treball i no troben feina, s'hi troben amb uns salaris misèrrims i un grup de gent que encara no ha nascut i que, abans d'ells poder respirar i decidir que gasten en la seva sanitat i en la seva educació, es trobaran amb la llosa que els hi suposa les cotitzacions de les meves pensions i fer-se càrrec dels costos financers des del públic que els estem deixant. Per tant, aquest enfoque de l'esigualtat de benestar intergeneracional és el que mou a Llibre. I per fer una política propositiva d'aquestes característiques, òbviament, no podem estar a favor de consolidar la despesa que tenim, perquè el que necessitava més és flexibilitzar-la, atendre els col·lectius nous més necessitats, fer reptes en els reptes que tenim, donar-los respostes més adequades. Per tant, gastar més no és millor, gastar millor no gastar més, i d'orientar molt més a quins són els escenetaris del gasto públic. No és qui gasta que, sinó per a qui gastes i que aconsegueixes després de gastar avaluant-te els resultats. Vostè mateixa ha dit que són polítiques populars, que podria dir que els ciutadans no agradés, no? Per tant, com enfocaria vostè això per preguntar? Sí, primer de tot amb molta humilitat. Jo escric les coses i sé que a vegades no toca riar vola o pujar o baixar vola perquè els bens no són favorables, però mai fa bon vent perquè qui no sap on va, primera cosa. Per tant, això és el GPS. Si tu creus que pots fer recorregut el FAS i si t'has d'aturar, jo som molt respectuós amb això. Si no me fan cas de cap de les propostes, no m'amargaré per la contribució acadèmica que vulgui haver fet. Per altra banda, hi ha coses que sí que podem fer i que he recordat aprofitant que teníem el president del cercle d'Economia, teníem els rectors, governadors de la banda d'Espanya. Home, en gestió pública hem de millorar moltíssim i jo crec que l'universitat hauria de fer temps, que s'hauria de dir involucrat, a millorar la manera en què s'entén la gestió pública. Per tant, si jo demano unes polítiques més selectives, molt més centrades en beneficiaris, han de capacitar la gent per fer-ho. Per tant, no és tant una formació opinativa, jo crec o jo penso, sinó una formació en capacitació. Ho saps fer o no ho saps fer? I amb el tema de societat civil, clar, cada vegada que fas una priorització, hi ha gent que l'entén com una discriminació. Abans estava acostumat que alguna cosa la donaven, ara resulta que queda postargada perquè hi ha algú que ho necessita més i s'enfada. Això hi enxufes tota la part política i de mitjans al darrere i hi ha un sentiment de greuja que va contra els propis governants. Per tant, la societat civil ho ha de donar suport, perquè si no, el que faries és que els polítics que fessin cas desmedides se mirin autosuïcident. Molt bé, ja canviant d'opinió, si no és secret, volíem anar per aquesta pensió bilateral que hi haurà un tres govern autonòmic que es centrable aquesta setmana per demanar un major finançament, un nou sistema de finançament per l'AEAS. El vostre que no opina del sistema que hi ha, com opina que s'hauria de canviar o no? I si opina que sí, com s'hauria de canviar, si és que té alguna idea? Aquesta és una situació clarament midurable. Sempre pots dir que s'han fet avanços, però estem molt lluny del que eren els objectius, precisament del cercle d'economia de Mallorca, que va encabxalar aquesta mena de revulsiu d'una societat civil que sortia del seu eletargament i que d'alguna manera empenyia a un Parlament que reivindicava molt poc el que era una situació financiera injusta, una comunitat que porta moltíssim en termes d'estibus que paga i que rep molt poc a canvi, perquè suposadament ja són prou rics per assumir una de les nostres butxaques. Llavors, amb quines dues coses incidiria? Primer, i molt important, en les cisselles d'impostos. Un federalisme fiscal de debà és un que reconeix que els impostos que pagaran els dilluns, en part, són també de la comunitat autònoma que els representa, del govern, del Parlament, que els representa. Aquesta idea que s'està toquer de tot i fa una transparència, una mena de dàdiva discrecional, això està contra les antípodes del federalisme fiscal i del que, crec jo, es correspon amb una societat del segle XXI. I la segona cosa, perquè aquí hi ha hagut molta història que ens aproximàvem a la mitjana, desgasto i això era tot, repeteix que a la mitjana ha de ser en termes reals. Quan un euro no compra el mateix aquí que a Extremadura i aquí, si estem en un diferencial de cost de vida que pot estar a 7 o 8 punts per sobre la mitjana, aquí on ens transfereixen 100 ens hauria de transferir 108 si les prestacions en termes reals hagin de ser iguals. Per tant, fer èmfasi en s'història d'impostos i en una mitjana definida com a mínim en termes de capacitat adquisitiva en termes reals. I sobre els dèficits de la comunitat autònoma, penseu que us pugui canviar perquè ja s'ha de blat-se d'enguany i se preveu que no s'ha de complir a l'any que ve. A veure, els temes... els dèficits que s'assinen els governs això és una discrecionalitat més que té els governs de l'Estat que a la lluny del que seria un govern que valgui el nom de federal o participatiu, diguem-ho així. Assignar un dèficit i després centrifugar bona part dels gastos cap a la comunitat em sembla que una poca dialtat que no mereix massa comentaris. Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. 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 Gracias por ver el video